Te perdono el montón de palabras que has soplado en mi oído desde que te conozco. Te perdono tus fotos y tus gatos, tus comidas afuera, cervezas y cigarros, es más. Te perdono andar como tú andas, tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo. Te perdono los cientos de razones, los miles de problemas, en fin. Te perdono no amarme, lo que no te perdono es haberme besado con tanta alevosía. Tengo testigos, un perro, la madrugada hay frío. Pero eso sí que no te lo perdono, pues sí te lo perdono, seguro que lo olvidó.